hola de nuevo bienvenidos amigos al geek hoy os traigo un nuevo unboxing esta vez como veis hay dos paquetes son pedidos a la tienda tomtop es la primera vez que compro en esta tienda y son accesorios para para la cámara en este caso un deslizador y una rótula pero bueno vamos a abrirlo para que veáis exactamente de qué os hablo tiene todo en bolsita estamos con el cúter bueno y en verdad tiene la rótula y creo que pedí otra cosa aquí efectivamente aquí nos viene lo voy a abrir para que lo veáis son cuatro baterías recargables la verdad es que no me esperaba que viniesen también presentadas son de la marca social como se diga son las triple a esta más finita son como de 3,7 voltios y son baterías de litro recargables vienen incluso con su con su cajita para guardarla está bastante bien presentado y en este caso son baterías de 350 miliamperios y que ya lo voy a usar para el ratón de xiaomi por ejemplo o lo podéis usar para un mando o para lo que atacaráis son baterías como digo recargables esto no es para la cámara pero también lo pedí junto con todos estos accesorios abrimos esta caja abrimos esta caja aquí ya la tenía abierta una caja blanca muy simple y vamos a ver esto supongo que será la rótula y ahí está efectivamente tiene bastante bien protegida como veis aquí tenéis la rótula como veis de la marca Andoer viene aquí marcada con los grados una pequeña tuerca para dar más o menos dureza aquí para aflojar la rótula ah vale y esto a ver donde estamos aquí la rótula esta por ejemplo para dejarlo fijo este de aquí podemos bloquear y ya supongo que esto ah pues si gira no sé exactamente que bloquea la verdad sinceramente no sé muy bien exactamente con esta ruleta que es lo que bloquea o deja libre porque esta de aquí es para aflojar la rótula para poder moverla o no si la apretamos ya se nos queda que no se puede mover después tenemos esto de aquí que se mueve así que es con esta de aquí si yo aprieto ya no se mueve se queda fija y como digo ya no sé exactamente esto que hará después tenemos aquí un nivel aquí tenemos otro nivel más y aquí la zapata o no sé como le llaman a esto la sacamos aquí y podemos sacarla si me deja un poco más y como digo la sacamos para colocar aquí encima nuestra cámara colocaremos aquí la cámara esto aquí cerraríamos esto esto tiene un poco de poder moverlo un poco o dejarlo fijo también y si afajamos aquí y bajamos pues podemos colocar la cámara en varias posiciones hasta que esté a nivel y nos va a venir muy bien por ejemplo para el deslizador que está aquí voy a dejar esto por aquí todos estos artículos es la primera vez que tengo estos artículos y la verdad es que estoy un poco perdido es cuestión de de ir jugando con ellos un poco y a ver que tal funciona lo mismo lo he comprado y no valen para nada pero bueno aquí tenemos una caja este deslizador es muy económico lo pillé encima con un poco de oferta son 60 cm nada más de deslizador viene como veis también bastante protegido es de la misma marca que la rótula Andoer para sacarlo también nos viene con un nivel de burbuja aquí aquí para colocar nuestra cámara aquí también ahora mismo está fijo pero si aflajamos pues podremos mover la cámara por todo el deslizador y la verdad es que me esperaba que hiciese bastante más ruido porque vi un video y se veía que hacía bastante ruido pero la verdad es que una vez que lo tengo aquí hace poquísimo ruido no es que no haga nada pero realmente cuando toma un plano de estas características así moviendo la cámara suavemente para que vaya cogiendo un artículo a lo largo de plano pues normalmente hay una música de fondo o algo así de fondo que no va a hacer que se escuche el poco ruido que hace pero la verdad es que me esperaba que hice ese peor más ruido por como digo un vídeo que vi y algunas críticas pero la verdad es que está muy bien hace prácticamente bueno lo podéis escuchar no sé cómo se escucha en la cámara pero aquí en verdad se escucha muy poco después nos viene con esto de aquí que son unas patas para ponerla en los extremos ya que este deslizador se puede poner con estas roscas que viene aquí se puede poner directamente en un trípode y hacer el movimiento de cámara para un lado o bien si lo ponéis así pues para de adelante hacia atrás también el movimiento de adelante hacia atrás para un objeto y como digo además de ponerlo en un trípode también nos viene aquí en los laterales la misma roscas en uno y otro lateral porque podemos también unirlo a dos trípodes aunque con el tamaño que tiene este deslizador de tan solo 60 centímetros pues veo bastante complicado ponerlo en dos trípodes a la vez ya que lo mismo te chocan las patas es complicado poner las patas una tan cerca de la otra y demás entonces nos viene también como digo estas patas para ponerlo en los extremos y poder poner este deslizador directamente en una mesa nos vienen las patas aquí y otra bolsita para ponerle a estas piezas ponerle las patas aquí que esto es de goma está muy bien cuatro patas en total de estas nuestra llave Allen para apretar los tornillos de estas patas que os digo y también nos viene aquí un adaptador para transformar la rosca esta que es de tres octavos creo y transformarla en rosca de un cuarto realmente esto da igual porque aquí tener la rosca de un cuarto justo al lado para este no pero si puedes conseguir poner aquí y si la cámara que tenéis en vez de tenerla de un cuarto que lo tiene de tres octavos pues también la podéis poner o a mí realmente este adaptador claro lo que me va a servir lo voy a hacer con la cámara para que lo veáis lo tenéis vale y bueno como digo a mí este adaptador para lo que me va a valer es para ponerlo aquí que se convierta en tres octavos porque mi cámara aunque no es de tres octavos lleva un cuarto que es este pero esta rótula de aquí lleva tres octavos así que lo voy a dar para poner la rótula de esta misma marca en este deslizador lo ponemos aquí y ya tenemos nuestra rótula en el deslizador para poder ir moviendo nuestra cámara y sacar algunos planos bastante chulos de nuestros artículos o simplemente un paisaje o algo lo que queráis grabar de acuerdo y bueno pues decir que me han gustado bastante estos artículos que he pedido para la cámara no sé exactamente si le daré mucho uso o poco uso la verdad es que la intención es de ir cada vez haciendo otro tipo de planos para mostraros los artículos y demás sobre todo de la review y demás ya que con el trípode que tenía antes pues se me hacía bastante difícil hacer algunos planos como por ejemplo los que hice en la review del Xiaomi Mi Notebook Air aunque no son ninguna maravilla de plano ya lo sé pero ya os digo que con el trípode se me hacía sumamente el trípode antiguo se me hacía sumamente difícil y que también es verdad que una cámara con la que grabo que es la Nikon D5100 que es una DSLR pues tampoco es que te ayude mucho ya que está todo el rato tienes que estar enfocando porque si lo dejas con el enfoque automático es una locura además suena muchísimo en el vídeo y como digo pues poco a poco hay que ir mejorando en el equipo para poder cada vez subir más contenido y más contenido con más calidad mejor y bueno ya me despido espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle al like, compartir mis vídeos, suscribiros al canal ahora os pongo aquí un botoncito en el centro para que os suscribáis directamente y unos cuantos vídeos de recomendación del canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¿de acuerdo? ¡Hasta otra!